Señores, quiero irme ahora con una artista, ya para terminar así que comparte, llamada Danai Suárez. Una artista urbana cubana que realmente creo que da al traste con la más completa que he visto en el género hasta el momento. De la poca que puede rapear como una rapera, es decir, rapear como una rapera delante del artista que sea. Porque si tú ves lo que hizo, por ejemplo, aquí con el beat, te das cuenta de que estoy hablándote. Aquí te voy a poner algo que hizo con el beat para que te entiendas de quién te estoy hablando. Ahí. Ese es el beat, ¿ok? Ahí, 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 ese es el beat. Para rapear así. Oye, saludos, José Carlos. Super chat, que rico. Gracias, 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 gracias. Super chat. Oye, Luis, gracias por el super chat. Dice que dónde están los pollos. Ah, lavado, viejo. Vamos a ver. Señores, para rapear al lado del beat en estas condiciones hay que estar feo para la foto. Aquí vemos que Danai, que va a rapear ahora, ¿eh? Te digo que es la rapera o la artista urbana más completa de todos los tiempos que puede cantar como una cantante. O en este caso, rapear como una rapera. Y mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Lo que ella hace al lado del beat, que le metió un doble tempo arrollador. Y mira a ella cómo se lanza. Oye esto. Aquí la ves rapeando como una rapera. Estamos hablando de la rapera que simplemente es la única cubana, hasta donde yo sé, ¿no? De nuestro movimiento urbano cubano, ¿no? Claro, que tiene un tema con Karol G, señores. Sí. Mira aquí. Fíjate esto. Obviamente, cuando tú ves esta mecánica, te das cuenta que esto es o la de Danai Suárez. Que la mayoría de las veces, las cosas no son lo que parecen. Bueno, aquí se dobla con tremenda facilidad. Entonces vemos que es una gente que se atreve a rapear con el beat y queda bien, queda dura. Y también se atreve a cantar con Karol G. Y creo que esta canción huele a Danai Suárez. Danai Suárez. Ah, bueno, vamos a escuchar a la bichota. Alec, Alec, un día lo voy a traer por aquí. Bueno, el hecho es que tú ves que Danai Suárez, una artista que viene de otro mundo. Es el tipo de artista que tú le escuchas y te da éstasis. Una artista que es tan fiel a lo suyo que ella calentó Viña del Mar. Te lo voy a traer un día. Ella calentó Viña del Mar. Y si no triunfó más todavía en Viña del Mar fue porque hizo un discurso allí en medio de su performance que fue algo bien fuerte que te lo traigo otro día. Y yo te quiero decir algo con el respeto, con el respeto de, por ejemplo, este exponente que se llama Magia, que es una de las mejores raperas cubanas que he visto en mi vida. Magia. Bueno, que cantaba en el grupo Obsesión con Alec, atención que me pregunto por Alec, aquí está, que ella cantaba esto que decía así. Bueno, esta es Magia, la de Obsesión. Te la traigo porque simplemente ella era muy buena, pero buena rapeando. Nunca cantó como una cantante. Danai sí lo logró. Te voy a traer otra más. Recuerdan de la Mariana de Ra. La Mariana de Ra era como decir Papo Récord en versión mujer, durísima. La Mariana, que al día de hoy. También rapeaba con una actitud demasiado fuerte. Ahí está rapeando en vivo. Demasiado fuerte, pero simplemente era muy buena rapeando. Llegó a cantar. Creo que ella sí puede cantar y entonar, pero Danai, con los resultados que ha tenido, ya te das cuenta que está a otro nivel. Pero estamos hablando de una rapera muy respetada en este mundo. Hubieron otras como La Yula, muchas otras. Mónica de Doble Filo, que no encontré nada de ella, tampoco encontré nada de La Yula. Si ven algo por ahí, me lo traen. Y muchas otras que eran durísimas. Mónica de Doble Filo. Qué lindo, rapeada esa muchacha. Y también era una morena good looking. Bueno, el hecho es que seguimos aquí, a la Mariana, ya en estos momentos tiene este proyecto que hizo así. Más o menos. A ver. Son gente que tú la ves rapeando donde sea, pero que tienen esa destreza porque han rapeado gran parte de su vida. Lo que ahora mismo están tiradas para la fusión, porque realmente están en su mecánica. Pero bueno, tampoco se desdobla con la facilidad de Danay, que canta como una cantante. Otra que también brilló en su momento, aunque era una niña, fue Jané. ¿Te traigo alguna? Jané. Jané, ya fue una chamaquita que ustedes vieron rapeando en algunas peñas. Jané, muy buena. Jané, que también se desdobla y canta, pero obviamente no logró la visibilidad que logró Danay Suárez. Que yo creo que Danay Suárez viene al ruedo exactamente cuando se va del país, esta que va a haber aquí en este momento. Nada más y nada menos que Telmari. Chate eso. Bueno, aquí vemos a Telmari, que Telmari era una artista de fusión. No podía amar la rapera porque realmente yo nunca había a Telmari con la destreza y el respeto como rapera para ser una rapera. Si no, fue una muchacha good looking que tenía su flow, entonaba un par de cosas y se metió en una onda fusión con Frijol Negro, con esta canción que fue la que más le funcionó con este grupo. ¿Recuerdan esto? Todos los Negros Finos. Bueno, aquí este era el grupo Frijol Negro donde estaba Telmari, que luego se fue sola y sola así me gustó. Y no llegó a mi categoría como rapera, pero bueno, hizo esto. Hizo esto, que esto bueno, sonó mucho, que era Gerasoles, Azucena, junto a William Bivango, que fue también su jevito. ¿Recuerdan? El cimarrón, ¿no? El cimarrón no es el jíbaro, no sé, ni me recuerdo. Bueno, el hecho es que Telmari tenía un espacio acaparado en lo que era el rap, fusión, la mecánica. No cantaba en peña de rap ni mucho menos. Yo la vi ahí una vez en la Casa de la Música con Frijol Negro. Y sí, le metieron un par de cosas ahí, pero nunca fue en peña ni nada de eso porque ella estaba allá en otra onda. Y tenía muy buenos conectos. De hecho, creo que la mamá de ella era muy famosa a nivel de comunicación y eso allá en Cuba. Y creo que murió un accidente lamentablemente. O sea, que ella estaba colocada y se veía bien como a formarse, dice. Y bueno, ya se colocó, se colocó sola, hizo muchas cosas. Pero por HB viaja, viaja. También estaba en esta onda de interactivo, que si estaba también este hombre, con este hombre que era el que Alfonso. Bueno, el hecho es que viaja a Canadá por HB y cuando viaja a Canadá aparece nada más y nada menos que Danae Suárez con un flow que simplemente, dado el desdoblamiento que tenía, era como un upgrade de lo que ya había hecho Temari en la fusión y se la come con yuca. Porque bueno, nada más y nada menos que el rey de la fusión en Cuba es que Alfonso la ve, se la encarna y ahí empieza una carrera vertiginosa de Danae Suárez que llegó a la estratosfera. Y ya que te puse todas estas artistas, que pudiste mirar qué hacían y al tú ver lo que hace Danai, que te lo pongo de nuevo, porque mira lo que es capaz de hacer con Karo G cantando. Échate esto. Y mira lo que ella hace, nada más y nada menos que con el B. También te lo pongo. Una rapera y una cantante. Simplemente te puedo decir que esta muchacha es la Lauren Hill Cubana. Una de las mejores raperas uniendo hombres y varones. Una de las mejores raperas de todos los tiempos. De lo que es género rap. De lo que es el movimiento de rap cubano. Con hombres y varones. Pónmela en el top five. Yo no sé a quién tú vas a quitarla, a quién tú vas a poner. Pero pónmela en el top five. De las mejores, de los mejores artistas de rap cubano. Y bueno, Latinoamérica es muy bien reconocida. Ha estado, ha tenido cuatro nominaciones al Grammy. O sea, estamos hablando de una cosa demasiado fuerte. Y como te digo que se parece a, es lo más cercano a Lauren Hill, es porque simplemente Lauren Hill, este artista que ves aquí, era un artista que venía de los Fuji. Lauren Hill, que estaba en un grupo que se llamaba Los Fuji. Estoy hablando de los años noventa y pico. Que era compuesto por Pras. Era la que venía a la voz así más. Yo, 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 yo. Bueno, igual que es bien, que bueno, fue el tipo que hizo el tema hasta con Shakira, Shakira. Para que tengas una idea de quién estamos hablando. Shakira, Shakira. Era Wargley Jean. Déjame agarrar el teléfono que se le va la carga. Era Wargley Jean con, con Shakira. O sea, que estamos hablando de gente dura. ¿Entiendes? Y Pras, cuando se separó de Los Fuji, le fue bien con una película que hizo con Jack Rulon, que después se perdió. Sí, musicamente hablando, no fue el que hizo tan... El hecho es que simplemente Lauren Hill, véanla aquí, como ella cantaba. Déjame si la pongo por aquí, para que vean como ella cantaba. Ahí lo oyes. Cantaba como una cantante. Ahí está cantando una cantante y mira como rapeaba. Déjame ver por aquí. Con este tema, ella se ganó un Grammy, un tema de, de Roberta, de Roberta Fla, que ya lo llevó a, que ya lo llevó a lo que es esta onda de, medio jesupiadito. Y mira como esa mujer cantó Killing Me Softly, tema de Roberta Fla. Entonces estamos hablando de una cantante, ahí, y no bailarina, actor, no, cantante y rapera. O sea que una artista demasiado fuerte y es lo que es capaz de hacer Danae Suárez, pero con resultados. Hay otras muchachas que lo han intentado hacer, pero no han tenido los resultados de Danae Suárez. ¿Entiendes? Y bueno, ya aquí, como se fue sola, ¿te das cuenta? Ahora me la vi como rapea. Bueno, eso es lo que hace Danae Suárez con tremenda maestría. Y por tanto, y demás, se puede decir que es la Lauryn Hill cubana. Y para acabar de rematar, si te queda alguna duda de las agallas, mira aquí, una mulatica que vas a ver aquí, intentando fajarse aquí en un tumulto, una cosa aquí, que es un concepto que dieron, bueno, una peña, ¿no?, que había en la mariguera que estaban los aldeanos. Ahí está el enano, en G.P.A. y si matan a la damasita, fajado. Y bueno, mira aquí. Mira aquí, mira, mira aquí. Mira aquí, esta que es amarillita, es Danae. Viene por ahí, cantante, bailarina, guapiando ahí, o sea que canta, rapea y guapea. Mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Aquí miren, esa es Anae Suárez también, mira ahí. Y ella fue para allá, a batirse con la gente. Bueno. Bueno, esto fue para ponerte que Danae Suárez en estos momentos está en los caminos de Dios, pero ya tuviste ya todas las cosas de las cuales ella es capaz. Entonces estamos aquí en presencia de la persona que rompió frente al B, rompió frente a Karol G, y también, bueno, se bate en tarima con quien sea. Y cuando hagamos la reacción de ella, ya te pondremos las cosas que ha hecho en Viña del Mal, su nominación a los Grammy. Que hablando de Grammy, la Oren Gil rompió récord ese año con ese disco en los Grammy. Se metió una pila de Grammy. Y bueno, señores, ahora sí ya tenemos que irnos. Antes de irme, quiero ponerte un tema, un tema, un tema, un tema de un pionero de lo que es el rap cubano. Gracias por estar aquí, de verdad, señores. Grandes ligas, señores, grandes ligas. Una cosa muy fuerte. Felicidad para Danae Suárez, que realmente creo que es la artista femenina a nivel urbano más completa que hemos tenido. Y merece un respeto muy fuerte. Actuaciones en premio, cosas. No, no, Candela, Candela. Vamos allá. Las vidas importan, grandes ligas. Bueno, las vidas importan, grandes ligas. Señores, por favor, suscríbanse a este canal que es importante que apoye el rap cubano porque ya el reggaetón, todo lo demás tiene bastante apoyo. Apoya tu reggaetón para que baile, pero también apoya, dime lo monstruo, apoya el rap cubano que se lo merece y están aquí hablando cosas importantes. Las vidas importan, grandes ligas. Dice que una leyenda viviente que él estaba el día de la pelea y que el bien estaba puestísimo. ¿Pero qué pasó? Dijeron que el bien no estaba puesto. Ay, mi madre, ustedes siguen enjipeando. Durísimo. El hombre tiene su voz peculiar, su mecánica, pero detiene de escuchar la letra porque realmente está hablando cosas que tienen que ver con lo que es la libertad de Cuba, lo que es también, todo esto que tú sabes que es por lo que estamos luchando, ¿ok? Zulay González, te quiero, estamos activos. Prometeo, estamos activos. Bueno, aquí está. Te recomiendo este tema de grandes ligas, señores, que está simplemente acorde con lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que tumbar esa dictadura. Te recomiendo esta canción porque realmente es bueno apoyar las causas buenas. Y si te gusta el rap cubano, por favor, comparte esta directa donde quieras. Te lo pido, por favor, comparte la directa. Déjame tu like. Agradecido. Fue con todo lo supechado. Realmente se pasaron hoy, señores. Gracias. Y bueno, no sé si voy a ser directa todos los días esta semana porque tengo el voto lleno, pero la trataré de hacer siempre que se pueda, ¿no? en la tarde para que las personas que nunca ven La Mocha en vivo puedan verla en vivo aunque sea esta semana. La Mocha en vivo Funda, Bichimiche y Fula con los Guay y Fula con los Niches ni Blanco, Rockes, ni Negro, nata Foray Fula con los Niches y Fula con los Guay ¡Vamos! Ella se pega, 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 ella se pega. Me está pareciendo que yo estoy de mala racha, mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha. Yo pude pensar en un problema en raza, le tiran lo guay y tampoco se pasa. Siempre la vemos de mano con la amiguita, se miran de frente y se sacan la lenguita. Huay, uah, a cualquier oridea se hace la visita, la ru solita. Encerradica, vamo! Yo no te hablo de ninguna bichimichie y fula con los cui, y fula con los niches! Ni blanco roca ni negro rata foray, fula con los niches niemand mierda, fula con los guay, vamo! Yo no te hablo de ninguna bichimichie ni fula con los cui, y fula con los niches! Ni blanco roca ni negro rata foray, fula con los niches, fula con los guay, v�o! Ella se pega, 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 ella se pega En su casa va a ser tiempo y la mamá ni se molesta, nadie lleva a casa que la chica experimenta Ella está suelta, revuelta y se revuelca, y no con hombre, la chica es tuerca Se miran, se besan, se remesen, se aprietan, no puedo decirte que ella es una cualquiera Pero se tremenda Yo no te hablo de ninguna bichimichi, y fula con los guay, y fula con los niches, ni blanco roca, ni negro rata por ahí Fula con los niches, y fula con los guay, vamos Yo no te hablo de ninguna bichimichi, y fula con los guay, y fula con los niches, ni blanco roca, ni negro rata por ahí Fula con los niches, y fula con los guay, vamos No importa que siga a girar para el otro bando Como quiera que sea la están esperando Y el día que se decida, va bajando El gigante de género diciendo la verdad En la cara va El productor del año, el niño prodigio Estoy labrando con el día en absoluto Y me hago tu tarima hermano, que yo creo que está de luto Estamos revueltos papi Tú no sabes nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video